El Secretario de Derechos Humanos de la provincia, Sergio Mingrino, vino junto a los funcionarios de Secretaría de Derechos Humanos de Nación que están desde hace algunos días acá en la provincia, han recorrido la unidad de detención en Río Grande y bueno, conversamos un poco sobre la situación de las cárceles en el país y en particular en Tierra del Fuego y sobre, bueno, cuáles son los mejores mecanismos que existen, digamos, y que se desarrollan en el país para controlar la situación de... que se garantice, digamos, los derechos de las personas que están detenidas y que realmente el sistema penitenciario sea un sistema de rehabilitación como manda la Constitución. Así que ellos han tenido una buena impresión, nos plantearon que en comparación con otros lugares del país la situación de la unidad de detención nuestra, en particular la de Río Grande, que es la que recorrieron, es muy buena y bueno, la idea es trabajar en conjunto, ver la manera de ir mejorando, porque, bueno, necesitamos mantener este estándar que tenemos que es positivo en relación a las otras provincias y mejorarlo siempre con este criterio, ¿no? de que una persona cuando está detenida el sistema penitenciario lo que tiene que lograr es su reinserción para que en el momento que se termine su condena sea una persona de bien y se integre a la sociedad. Y bueno, en ese marco, el trabajo conjunto con Nación, con la legislatura, estuvieron los legisladores Vilota y Martínez Allende, también es importante porque va en un mismo sentido. ¿Se habló respecto a la adhesión de la provincia al protocolo que está manejando actualmente Nación? Fue uno de los temas que se trabajó, la Argentina tiene un mecanismo a nivel nacional que algunas provincias lo tienen y otras no, lo que nosotros consideramos que, bueno, tenemos que ver la manera de adecuar toda esa normativa a la realidad de Tierra del Fuego, que es una provincia chica, que tiene pocos detenidos, que tiene, bueno, además otras instituciones que se ocupan de los controles, como es el juzgado de ejecución, así que la idea es trabajar en ese sentido, digamos, para adecuar todo eso a la realidad de nuestra provincia.